Yo creo que traicionar a un movimiento como este, como este, que es completamente a favor de la ciudadanía y del pueblo mexicano, es traicionar al pueblo mexicano y el pueblo mexicano castiga. Y otro consejito que les doy a todos los partidos, dejen de estar poniendo figuras públicas, artistas y ese tipo de cosas en sus candidaturas. Ya vieron que todos pierden. Tienen que entender que no es lo mismo un servidor que puede estar en la televisión, pero que trae un expertise completamente empresarial, económico, de mercadotecnia, de conciencia social, con todo un acervo muy distinto a solamente estar poniendo a alguien porque es famoso, porque en las redes, porque es influencer, porque no sé qué. Pues es un error. Prácticamente los únicos artistas que pasaron a ganar fueron los que les dieron una plurinominal. Hay que ser bien honestos. Todos los demás que contendieron papas, eh, papas. Y también advertí que Rommel no iba a ganar, eh. Y te consta, Vicente. Y se los advertí. Desafortunadamente perdimos la conexión con Vicente Serrano, querido Edi. Te mando un saludo. Estamos a punto de respliecerla en cualquier momento. Te mando un saludo a mi corazón y me parece muy interesante. Igualmente. Nos despedimos.